En varios operativos realizados en Cali, Putumayo y Nariño, la policía logró la captura de cuatro presuntos integrantes de una banda delincuencial comprometida en el secuestro de un comerciante de 54 años. En el transcurso de esta última semana se logra la captura de cuatro personas integrantes de este grupo del delictivo, esta organización que de alguna forma se encontraban vinculados con la desaparición de esta persona y se realizan las capturas en un corregimiento cercano a la ciudad de Cali, en el departamento de Putumayo igualmente y acá en el municipio de Leiva, siendo efectivas y gracias a la coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El comerciante fue secuestrado el pasado 29 de diciembre por varios hombres armados que interceptaron su vehículo. Sabemos que habían solicitado un dinero a la familia, pero pues igual también se pidió alguna prueba de supervivencia de la persona secuestrada sin que se hubiera obtenido algún tipo de resultado al respecto. Ya con la captura de estas personas, aunque nos falta una quinta persona por capturar, esperamos tener algunas luces o algún indicio que nos permita dar con la ubicación de la persona que relacionamos. Del secuestrado las autoridades aún no tienen ninguna pista. La recompensa de 50 millones de pesos para quien suministra información sobre su paradero se mantiene. Espera de poder tener algún indicio que nos permita ubicar su paradero y ahora con esas capturas de pronto que luces también nos pueden dar o pueden informar a las autoridades judiciales estas cuatro personas.